Muchas cosas no funcionan en nuestro país porque en muchos de los casos y en muchos espacios quienes están detrás de esas responsabilidades son amigos de los mismos de siempre. Usted sabe que el Congreso es el que nombra al Procurador, el Congreso es el que nombra a consejeros, el Congreso es el que nombra a diferentes funcionarios o da el aval. Al final de cuentas en el Instituto Nacional Electoral se hizo una transformación, pero siguen siendo los partidos políticos, quienes están detrás de los partidos políticos los que tienen que ver con esta circunstancia. Esto no va a cambiar a menos de que cambiemos a quienes toman las decisiones para que quienes estén al frente de esas instituciones sea gente que esté preocupada realmente con los intereses de la sociedad y no con los intereses de los políticos. Muchas cosas, insisto, en este país no funcionan porque detrás de esas grandes responsabilidades están los cuates, los compadres, los cómplices de quienes los nombran para que las cosas sigan igual y no cambien y para que ellos sigan en ese nicho de poder que solamente mediante una sacudida ciudadana vamos a poder transformar.